Ante la falta de pago al personal docente del Colegio de Directores de las Normales del Estado, estos anunciaron movilizaciones en toda la entidad, en donde se contempla un paro de labores que afectará a más de 15.000 estudiantes. En conferencia de prensa, el secretario de Trabajo y Conflictos, nivel formadores de docentes de la sección 22 del CENTE, José Ángel Gómez Antonio, comentó que se han registrado 59 casos de profesores que no han recibido la primera quincena del mes de enero hasta la fecha. Recalcó que los casos son severos, pues muchas familias dependen del magisterio. Alertando al pueblo de Oaxaca, a los ciudadanos, a los trabajadores de que vamos a iniciar una jornada de movilización como nivel superior aquí en el Estado. Estamos hablando de las escuelas normales públicas, las regulares y la normal superior. Estamos hablando de las tres unidades pedagógicas y Tlaxiaco. Estamos hablando de los dos CAMS que tenemos en el Estado, alrededor de 1.300 trabajadores. Gómez Antonio corroboró que los afectados son trabajadores legales, es por ello que no se les puede negar el salario. Aclaró que existe el adeudo de pagos desde el año 2012, 2013 y 2014, así como los pagos de jubilados y prestaciones. Al director del Instituto Estatal de Educación Pública, al licenciado Moisés Robles, a los coordinadores que de él dependen, a la coordinación de planeación educativa, a la coordinación de educación básica y normal, a la coordinación de administración y finanzas y particularmente a la coordinación de personal y relaciones laborales para que le den celeridad al asunto porque son rezagos que el nivel ha cumplido en tiempo y forma en sustentar, vaya con mecanismos concretos, la vigencia, la permanencia y la legalidad de cada uno de los trabajadores. Corroboró que también se adeuda el faltante de pago de incidencias, formación y capacitación de docentes, así como dentro del rubro de infraestructuras y materiales. Aunque no reveló una cifra exacta, dijo que son más de 10 millones de pesos los que las autoridades correspondientes adeudan con los profesores. José Ángel Gómez añadió que dentro del paro de labores del día lunes 20 de abril, participarán 17 instituciones educativas de toda la entidad. Ojalá lo puedan subrayar, el nivel formadores de docentes ha sido uno de los niveles que ha sido consciente precisamente de las afectaciones. No hemos hecho movilizaciones durante años, pero llegamos al límite de tanta tolerancia y creemos que aquí en el Estado se ha estilado de que si no hay presión. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.